¡Prepárense amigos, pues ya se acerca el Buen Fin! La Cámara de Comercio Local, mediante su presidente Abel Morón Guzmán, ha comunicado que serán los días del 16 al 19 de noviembre, cuando se llevará a cabo la edición número 8 del Buen Fin en todo México. Matamoros contará con la participación de 3.000 negocios y empresas registradas. Durante los 4 días en el Buen Fin 2018, habrá diversos descuentos en tiendas departamentales y en casi todos los productos. El eslogan de cada año del Buen Fin es El fin de semana más barato del año y coincidirá con el puente del 20 de noviembre. El objetivo de este evento anual es reactivar la economía de varios negocios y que además ya se ha vuelto una tradición. Ahora sí que pues preparen sus carteras porque según habrán muy buenos descuentos. No olvides que estoy sin ti seguro con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.